Lilibeth, hija de José Luis Rodríguez, el Puma, causó gran controversia al declarar que el cantante como padre no valía la pena y que lamentaba que éste no se acercara a ella y a su hermana Liliana. Tras haber estado a punto de morir por fibrosis pulmonar y por lo que recibió un doble trasplante de pulmón, sin embargo, quien se había mantenido al margen había sido la actual esposa del intérprete, Carolina Pérez pero ahora le responde a la hija de su esposo en el programa Suelta la Sopa, los problemas personales se arreglan en la casa, es un problema personal de familia y en su momento se va a arreglar. Aunque lo que más sorprendió fue cuando se le preguntó si le abriría las puertas de su casa a Lilibeth para que hable con su papá y contestó, claro que sí, yo sé que esto va a tener mucha controversia de un lado, pero sí, y le mando un mensaje que Dios la bendiga mucho. ¡Suscríbete!